Bueno, más que nada, muchas gracias por su tiempo, también por las entrevistas, este, creo que el equipo está bastante conformado, nosotros hemos venido trabajando durante un mes de pretemporada, hemos estado muy engranados, muy unidos para este nuevo reto. Bueno, sí, este, he tenido un buen inicio de pretemporada y también de Superliga, creo que estas cosas, estos pequeños números que he tenido son para cada uno, aportar al equipo, principalmente para ellos, no simplemente no los busco, simplemente busco, hago mis juegos y se dan las cosas. Primero que nada hay que agradecer a la Superliga porque gracias a Dios tenemos baloncesto, teníamos tiempo sin jugar, eso le da oportunidad a varios jóvenes que hemos tenido, no hemos tenido ese chance de mostrarnos y esta Superliga nos ha ayudado a eso. Esta es una evolución bastante bonita, bendecida para nosotros, esperemos que siga para seguir evolucionando y seguir con esto. Bueno, la Fanatical, todas las Superligas, espero que nos sigan apoyando y sigan visitando nuestra Superliga, está bastante buena y esperamos que siempre estén ahí para nosotros.